Tu mirada penetrante, de inmediato me invadió, descaro, vive en ti. Casi puedo sentirte, para sentirte soy yo, descaro, vive en ti. Descaro, eres un descaro, tu única ley es vivir con descaro. Descaro, eres un descaro, odio lo que eres, pero amo tu descaro. Con tu andar resuelto, intenso remoto, descaro. Vive en ti, al margen de la comedia, derrochas descaro, descaro, vive en ti. Descaro, eres un descaro, tu única ley es vivir con descaro. Descaro, eres un descaro, odio lo que eres, pero amo tu descaro. Descaro, eres un descaro, tu única ley es vivir con descaro. Descaro, eres un descaro, odio lo que eres, pero amo tu descaro. Descaro, eres un descaro, odio lo que eres, pero amo tu descaro. Que vive en ti 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 Vive en ti